En esta oportunidad vamos a explicar un tema que aparece en la página 106 del libro de Smates de octavo grado que se llama Sentido de la congruencia de dos figuras Para poder explicar este tema, chico, hay que tener presente de que dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando, al revés A eso se le llama congruentes Y los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se le llaman correspondientes Para poder explicar este tema, chico, vamos a desarrollar el ejemplo que aparece en la página 106 Dicho ejemplo dice de la siguiente manera Los triángulos son congruentes, ahí nos están diciendo que ya los triángulos son congruentes ¿Por qué razón? Porque si ustedes sobreponen este triángulo con este Se van a dar cuenta que coinciden sus vértices, sus lados y sus ángulos A eso se refiere Ahora bien, dice el problema, identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes Bueno, pues, como pueden ver, son triángulos que al sobreponerse Prácticamente coinciden, entonces estamos hablando que a esto se le llama que son triángulos congruentes Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí, chicos? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a sacar los vértices correspondientes ¿Quiénes serían los correspondientes en vértices? A El vértice B ¿Con quién es correspondiente? A con el vértice E, ¿verdad? Coma Ahora, ¿el vértice C con quién va a ser correspondiente? A con el vértice F, ¿verdad? El C es correspondiente con el vértice F Y por último, el vértice A con quién va a ser Con vértice correspondiente va a ser con el vértice D Y el A con el vértice D Ahí lo tenemos Ahora vamos a sacar los lados correspondientes ¿Quiénes serían? El lado AB Que sería ese que le acabo de enseñar yo El lado AB Ustedes lo pueden hacer también Lo pueden representar el segmento Está hablando de A hacia B Pero no, lo vamos a representar solo AB nosotros El lado AB ¿Con quién es correspondiente? A es correspondiente Con el lado de E, ¿verdad? Coma ¿Quién más? El lado BC ¿Con quién va a ser correspondiente? A con el lado E, F, ¿verdad? Coma Y por último El lado AC ¿Con quién va a ser correspondiente? Con el lado de E, F O sea O sea El AC Con el lado de F Bueno chicos Y por último Vamos a sacar los ángulos correspondientes ¿Quiénes serían? El ángulo A ¿Con quién va a ser correspondiente? Con el ángulo D Nos perdamos de vista Que esta simbología significa ángulo ¿Cómo? El ángulo BC B, perdón El ángulo B Ahí, perdonen ¿Con qué ángulo va a ser correspondiente? Con el ángulo E Y por último El ángulo C ¿Con quién? Con el ángulo F Bueno chicos Si te gustó el video Dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Y espero que te sirva este video Para que puedas desarrollar tu ejercicio Dios te bendiga